Música Finalizado el TC Junior tradicional, felicitaciones para Víctor Becerra que se ubicó en un segundo puesto más que merecido y en una carrera que fue dentro de todo bastante tranquila se puede decir Si, bastante tranquila, la verdad que por suerte sin mayores problemas, sin toques ni nada por el estilo bueno, todo bastante bien, todo bien ¿En un circuito que se dio para hacer este tipo de carreras? Si, si, es verdad ¿Cómo se comportó el circuito teniendo en cuenta lo que pasó en San Carlos? El circuito es como todo en la tierra, digamos Se hacen pozos por ahí porque obviamente los autos son pesados, patinan y bueno pero estaba bastante bien, como siempre, poco de tierra, pozos que se empiezan a hacer en las curvas y bueno, lamentablemente es algo siempre así, sí ¿Conforme con el resultado obtenido en esta novena fecha? Si, si, muy conforme porque bueno, esta es la tercera fecha que corro en el auto la anterior en San Carlos salí primero, ahora segundo yo creo que estamos muy contentos por el resultado del auto ¿Vas por buen camino? Si, si, gracias a Dios vamos por muy buen camino y bueno, vamos para adelante Gracias por la nota Gracias a ustedes y bueno, les quiero agradecer a mis sponsors, a mi viejo, a mi señora, a mis chicos que siempre me acompañan y a ustedes que están siempre con nosotros